No lo sé, la verdad creo que iba a tomar una de esas decisiones muy tontas, muy estúpidas. Lo bueno es que me di cuenta, antes de tiempo, antes de llegar a la caseta de Sayula, dije, ok, creo que no es buena idea ir a esta ciudad Guzmán, conseguir un sueño. Creo que me di cuenta de eso. No sé, me di cuenta, me hubo hecho cuenta. Y fue un viaje muy pequeño, o sea, simplemente carretera, pero la verdad me siento muy bien después de haberlo hecho. Todavía me falta llegar a mi destino otra vez. Pero estoy aquí tomando una coca, después de haber faltado al trabajo. Después de casi tener un accidente, la verdad. Pero no lo tuve, es bueno. Ahora, quiero que el Lisandro del futuro se dé cuenta que si no quedé en la universidad es por algo. Y tengo más cosas que hacer, ¿sabes? O sea, tengo un montón de cosas que hacer, la verdad. Tengo un montón de cosas que hacer. Tengo una batería para practicar, tengo que ir a muchos conciertos. Supongo que esto no significa nada. Oh, se estrelló un mosquito. Ahí, empiezo a alcanzar ahí. Bueno, el punto es que fue un buen viaje, la verdad. Me siento muy a gusto. Vi unas vistas muy bonitas, la verdad. Que no se pueden grabar porque no tengo cámara. Pero hay que continuar, hay que continuar este viaje. Nada, Sandro, no pasa nada. No te preocupes. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.